Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bien, marina número 3. Ya estuvimos trabajando una primera y segunda marina en anteriores vídeos, así que nada, si quieren pasarlos a ver, acá vamos a retomar algunos conceptos que estuvimos usando en aquellas marinas. Eso. Bien, comencemos con esta. Empecemos primero con el papel. El papel estuvo cambiando alrededor de los tres vídeos. En el primer vídeo era un papel pequeño donde la textura se marcaba mucho. En el segundo vídeo era un papel de mayor tamaño, sin embargo la textura era igual, era la misma, lo cual no nos favorecía a la hora de realizar o manejar bien la esencia del agua y lo que queríamos transmitir con el agua. En este caso estamos trabajando ahora con un papel de mayor tamaño y a la vez que tiene una textura que nos permite trabajar esa esencia del agua de la cual estuvimos hablando en los anteriores vídeos. Esa es una mejora que van a notar, se va a notar el trabajo o la diferencia entre el primer vídeo y este vídeo. Luego tenemos lo que es la paleta. La paleta, si bien van a notar que no cambia mucho, siempre estoy manejando estos colores que son azul ultramarino, verde, siena natural, siena tostada, naranja, cadmio, perdón, naranja cadmio y blanco. Esos son los colores que usualmente manejó en todos los paisajes, en todas las marinas, en todos los urbanismos, quizás cambie un poco en lo que es el paisaje natural, pero bien, viene a ser esa prácticamente. Es una paleta a la cual le tengo cariño y nada, la estoy trabajando mucho desde que empecé en esto de la acuarela, así que bien, eso sí le sirve como dato. Cada uno igual va eligiendo su paleta con el tiempo. Bien, por otro lado lo que es la paleta nos ayuda a trabajar, en este caso, una referencia. ¿Por qué lo digo? Mi referencia era en blanco y negro, una fotografía antigua. Ahora, yo al tener una paleta ya adquirida, con unos colores, puedo trabajar de mejor manera esa referencia en blanco y negro. Puedo añadirle mis colores, los que a mí me gusta y sé con seguridad que sé trabajar. Colores que por experiencia y trabajando sé que combinan, por ende, bueno, los utilizo. Usualmente las personas tienen una paleta de colores con la que se identifican y les gusta trabajar. A veces, no sé, parte de un color favorito y en base a ese color empiezan a hacer toda la otra paleta. Todos los otros colores empiezan a seleccionar y tal. Otros eligen el color en base a un color que probaron alguna vez y nada, les gustó, entonces empiezan a trabajar todas sus pinturas con esa paleta de colores. Y hay otros los cuales van al círculo cromático y en base a la referencia y en base a lo que necesite transmitir, van, eligen una paleta que les convenga. Es decir, van a ese círculo cromático y eligen entre colores opuestos, complementarios, adyacentes, triadas. Entre todas esas combinaciones van eligiendo su paleta de colores que por certeza y ya ha demostrado a nivel académico, artísticamente saben que combinan. Esa es otra opción. Y es más, si la referencia ya tiene sus colores, ustedes pueden cambiarlo siempre que vean la posibilidad y vaya con su visión. Bien, por último en cuanto a esta observación voy a retomar un poco de los anteriores dos vídeos que creo que les va a servir y van a ayudar mucho a modo de ejemplo. En el primer vídeo había exceso de elementos, es decir, había una montaña, había casas, había un cielo grande. Entre todos esos elementos reducían por mucho a nuestra marina, la hacía decaer y hacía que perdiera fuerza y ya deje de ser una marina y pasaba a ser cualquier cosa. Era bien una pintura que tenía equilibrio, sí, pero no era una pintura en la que resalte el agua y sea clasificada en la categoría de marina precisamente. En este caso, en este vídeo van a notar que tenemos una montaña a la derecha, tenemos urbanismo, tenemos barcos, tenemos agua, una serie de objetos y elementos característicos de un puerto, de una marina, pero bien equilibrados con sus pesos justos y en el cual hacen resaltar nuestro agua o nuestra escena, nuestro escenario de marina. En el segundo vídeo, si bien vimos o resolvimos esto, lo hicimos mediante elementos únicamente de marina, o sea, elementos únicamente que nos llevar al océano o al mar, es decir, a barcos, a un barco y solo el agua y el cielo, nada más. En este caso hay más elementos que van a poder observar, pero en su medida justa logran lo que el primer vídeo no logró, lo que el segundo vídeo sí logró, pero faltaba aún animarse a más, llenar con más cosas, pero bien logradas, ¿no? En este tercer vídeo hacemos el justo equilibrio entre todas esas cosas y llegamos a un resultado que se podría considerar una marina. A manera de dato quizás les sirva para trabajar la marina, la dejé para el final. ¿Por qué para el final? Porque si yo la hacía en principio, después se iba a ir contaminando o podría haber generado errores con respecto a todos los otros elementos. Eso en mi caso no tiene por qué ser el suyo. Pueden empezar por la marina, por el agua y después por el resto de elementos, pero a mi preferencia yo prefiero trabajar primero todos los otros elementos, quizás esperar a que sequen un poco y finalmente trabajar seguramente sobre el agua. Verán que el trabajo fue primero una leve capa sin casi nada de pigmento, es decir, muy diluido con agua. Después empecé a agregarle otros tonos un poco más oscuros. Fui llevando y resaltando dónde quería la luz. Eso, tener en cuenta dónde va a ir la luz del agua. Si bien yo no lo marco con lápiz, pero sé dónde están. En mi imagen o en la cabeza saben dónde está. Entonces las tengo en cuenta cada vez que yo pongo cada pigmento de agua. Si les resulta más fácil marcarlo con un lápiz, que sea suave. Pero nada, vayan trabajando y traten de que sea lo más natural posible. Bien, eso en cuanto a proceso. Como saben, al final de cada vídeo casi siempre doy un tip, una reflexión o una experiencia propia sobre cómo trabajé en la acuarela y algo que me sigue ayudando actualmente. Entonces, nada, pasamos a eso. Si quieren quédense, tómenlo, déjenlo, pero creo que les va a servir y nada, es lindo el dato. Bien, para iniciar quizás conviene empezar por una pregunta. Cuando ustedes pintan, se lanzan o tratan de calcular hasta la última pincelada para lanzarse. Bien, antes de seguir con el vídeo, denle pausa un segundo, reflexionen sobre esto, escríbanlo, expláyenlo en los comentarios para tenerlo así escrito, digamos. Y después, cuando ya hayan reflexionado, nada, vengan acá de nuevo y escuchen lo que tengo que decir. Así no se ven influenciados también. Y tener, digamos, esa propia reflexión les va a ayudar a decir después, ah, necesito esto, necesito esto, necesito este otro, quizás me falte esto y tal. Es un trabajo sobre uno mismo. Bien, denle pausa. Bueno, nada, bienvenidos. Espero hayan podido reflexionar un poco, escribir, quizás no, o al menos tenerlo en cuenta ahora. Bien, ¿cuál es mi manera de proceso o mi proceso a la hora de pintar? Yo primero veo la referencia, sí, la veo. La veo, visualizo una visión, una visión no mágica, no predigo el futuro ni nada, pero tengo una visión de cómo lo voy a pintar, cómo veo que está pintado o cómo veo que está trabajada esa acuarela. Quizás veo más o menos los movimientos y formas que voy a tener de trabajarla que a mí o yo las tengo en base a la experiencia que ya trabajé en otras pinturas. Esta visión va a estar apoyada en toda la experiencia que tienen pintando. Así que, bien, es en primer lugar. Ahora, también yo le doy lugar a lo que es la duda y el error. Es decir, siempre tengo dudas y siempre tengo errores a la hora de pintar. ¿Por qué dudas? O sea, yo dudo sobre cómo voy a pintar algo justamente porque aún no estoy ahí, no estamos ahí, no estamos pintando, no estamos en ese momento en el que decimos, ahí está sobre lo que yo tenía duda. No, quizás ni se presenta. Así que todas esas dudas, al menos casi todas, no están resueltas y siguen estando porque aún no están ahí, no están en el momento en que van a dar esa pincerada. Por ende, primero hay que pintar, primero hay que lanzarse un poco y después completar o complementar con todas esas dudas y resolverlas un pájaro. Después viene lo que falta, que es completar esa visión. Es decir, yo en esa visión tenía faltantes. Esa visión nunca va a ser completa. Siempre va a faltar algo o no voy a estar al 100% de imaginar cada toque, cada pincelada. Entonces, las dudas y la visión se complementan justamente en el momento en que yo estoy pintando y en el momento en el que sé que falta algo acá, falta algo acá, falta algo acá, cosa que sólo me da el presente. Ese es el pequeño dato, la pequeña reflexión que les quiero dejar hoy. Visualicen, permitan espacio para las dudas. Hay espacio para errores, que esos errores también en principio son errores, pero después con el tiempo van a ver que pueden usarlos para mejorar. Esos errores se van a volver parte de la pintura y van a poder usarlas para darle un toque hermoso a su pintura. Y si ya están ahí, nada, ya saben de lo que hablo. Bien, para cerrar, como saben estuvimos trabajando las cuatro categorías. Esta era la última, Marinas. Ahora, ¿qué sigue a partir de ahora? Bien, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Quiero o planeo traer nuevas formas de jugar. Como bien saben, yo busco no un tutorial, no busco enseñarles paso por paso porque eso es imposible y al final es como un pequeño hagan esto, hagan esto, hagan esto. No, no es mi idea. Mi objetivo es traer formas de jugar, formas de relacionarse con la pintura, con la acuarela, para que puedan encontrar al final su propia manera de pintar, ¿no? Yo no les voy a dar el diccionario, ni el guía, ni la receta para ser un acuarelista, ¿no? Eso va de cada uno. Y el que diga que se los puede dar está mintiendo. Eso nace de cada uno, sobre todo en una materia que es la acuarela. Pueden sí inspirarse en una obra y querer imitar su estilo, sí, pero va a tener siempre su toque diferente. Así que eso, lo que yo busco es tratar de transmitir ese juego o esa pasión divertida sobre lo que es jugar con la pintura y estar siempre en contacto con y una manera de expresión que es la acuarela. Bien, bueno, si les gustó se pueden suscribir, me ayudan un montón, darle me gusta, like, compartir, comentar todas sus sugerencias, inquietudes. Voy a estar ahí respondiendo, así que nada, eso. Nada, como siempre están ahí también las páginas de Ko-fi, Cafecito por apoyo, para comprar materiales, etc. Bien, nos estamos viendo en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Chau chau.